Una búsqueda con los zapatos escolares que prepara para los niños, casi dos millones de niños que necesitan el aporte, este aporte escolar. Ustedes saben que el INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, es una entidad adscrita al Ministerio de Educación para ayudar a que la escolaridad tenga las herramientas necesarias. No solamente alimento y desayuno escolar, sino otras herramientas. Entre esto, el INAVI licitó y elaboró unos calzados para los estudiantes. Ustedes recordarán los zapatos que hizo Fulcar, unos zapatos en pandemia que nos entregaron y el juidero. Ahora el INAVI hizo unos zapatos y los repartió. ¿Qué pasa? Se denunció por redes sociales que aparecieron zapatos siendo vendidos en tienda. Zapatos del INAVI, vendidos en tienda. Fue por Villa Milla. En la tienda lo grabaron y no son zapatos parecidos. Dicen, no, no, del INAVI, con el logo y el sello del INAVI. ¿Qué pasa? Yo me enteré que la respuesta inmediata del INAVI, de su director, fue... No, estamos investigando internamente a ver lo que había pasado. Inclusive, me fui más lejos porque esto es una actitud un tanto sospechosa. Porque si usted no tiene nada que hacer, o sea, nada que ocultar, usted inmediatamente lo que procede es abrirse. No, espérense. ¿Por qué? Porque el INAVI no es un área de investigación. El INAVI es una ejecutora. Y el gobierno central tiene su institución de investigación, que es el Ministerio Público. Pero lo que debió hacer el director es decir, en vez de decir, estamos investigando, no, no. Espérense, nos estamos informando ahora, pero ya le estamos dando parte al Ministerio Público. Eso fue lo que debió hacer. Y yo lo dije y lo reitero. Ahí hay una búsqueda con esos zapatos, ¿no? Que nos están mareando, tratando de tapar la búsqueda que tienen, con unos zapatos escolares que ya fueron pagos. Con mi dinero y el suyo. Porque con los impuestos de nosotros, ¿qué lo hacen? Lo fabrican, lo hacen para regalarlo a los niños que lo necesitan, ¿verdad? De la escuela pública. Y aparece un sinvergüenza de un empresario o un funcionario del INAVI y decidió hacer comercio con eso. Coger los zapatos, billetes en pago, en lugar de regalarlos, empezando a venderlos. Y son tan descarados que los ponen en una tienda. Y ojo, fue en una tienda china que apareció. No fue de que una tienda dominicana o en una boutique de una esquina, no. Una tienda, creo que es mi gusto, el comercio. Una tienda esa china, grandes. Y ahí estaban puestos en exhibición, vendiendo zapatos. Y cuando tú ibas, con el logo de INAVI y todo. ¿Zapatos INAVI? De INAVI. Pero tú sabes que yo creo que tú no viste un video también, donde el director del INAVI, Víctor Castro, pues explica lo que pasó, ¿no? Porque no solamente se quedó en esa fase de investigación. ¿Él habló? Sí, Víctor Castro lo que dice es que se presentó a la tienda, ¿cómo es? La tienda de los chinos. Sí. Incauta el zapato, no pudo avanzar más allá del negocio para ver, ¿verdad? Para ver si había más de esos zapatos. Pero estos zapatos de INAVI tienen también el nombre de la empresa. ¿Y qué le hizo? Bueno, se contacta con la empresa fabricante de ese zapato. Y ellos le hicieron un cuento chino, hablando de chino. Hablando de chino. Le hicieron un cuento chino que María estaba lavando, se acabó el jabón y toda esa vaina. ¿Y qué hizo Víctor Castro? Bueno, lo que él dice, ¿no? Bueno, pues yo le di parte al Ministerio Público. Le dije, miren, esta empresa, ta, 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 ta. Y explicó. Ahora el Ministerio Público debe proceder. Qué extraño. Entonces yo... No, extraño o no. Extraño o no. Yo he dicho una cosa. Que él mismo se mueva, primero él, se mueva a hacer la investigación él y vaya a la tienda. Para después entonces dar parte al Ministerio Público. Pero ven acá. Para verificar qué se hacía. ¿Y cuál es el problema? Pero ¿y cuál es el problema? Si puso el Ministerio Público... Si puso el Ministerio Público... Pero ven acá. Pero ven acá. Espérate, espérate. Si hay una denuncia de un video de tu institución, ¿tú tienes que saber qué es lo que está pasando? Muy bien. A ver si no... Tú tienes que saber qué es lo que está pasando. O sea, también... Ahí está yo. También vamos a decirle a él de una vez. Ay, yo no sé qué está pasando. Ven al Ministerio Público, ven. Señores. Estoy leyendo esa nota del príncipe. Mira cómo va a terminar. Primero él dijo... Él dijo que encontró dos zapatos. Él, el director, en su video dijo... Fui a la tienda y encontré dos zapatos. No dijo más nada. No dijo que no me dejaron ver los demás zapatos. Dos zapatos. Él encontró en la tienda dos zapatos. Y que con esos dos zapatos, él va a mandar la denuncia al Ministerio Público para que hagan las investigaciones. Pero tú sabes cómo va a terminar esta película. Dos zapatos. Que los padres de los estudiantes vendieron en esa tienda. Dos zapatos. Porque no fueron 5.000 ni 10.000 el padre de zapato. Dos padres de zapato. Sí, hay un mago. Ya. Tan. Ah, señor. No. No, pero mentira. No, pero mentira. No, pero mentira. Lo vendió ahí porque, tú sabes... Dos padres. Dos padres. Lo que pasa es que seguramente nuestro amigo funcionario, director, se adelantó, ¿verdad? Se adelantó a las denuncias que le venían. Oye, Dicke, la denuncia... Dos zapatos. Hermano. Él hace un video para decir... Hermano. Dos zapatos. La empresa tiene que responder y eso es, hermano. Dos zapatos, Edwin. La clave es que son dos zapatos. Pero la empresa fabricante tiene que responder porque no... Dos zapatos lo vende el mismo estudiante. Porque lo que le dijeron no lo satisfizo y tiene que investigar el Ministerio Público. Y que haya quien caiga, Maracayo. Eso es. Yo te voy a decir una vaina, men. Víctor Castro no es un... No es una persona que tenga... Él no es un político tradicional. Ah, yo no lo conozco. Bueno, pues yo más o menos sé quién es. Ah, ya, bueno. Ya es otra cosa. Yo más o menos sé quién es. Y en su trayectoria... Y en su trayectoria como empresario el tipo va por ahí. No, no, no. Yo sé quién es. Yo lo conozco de cuando era presidente de la asociación de empresas de industria de Herrera. No, yo había dicho... Y de la... Y de Santo Domingo. Mario, pero tú entendiste los dos zapatos. Dos zapatos, Mario. Ahí hay un... Porque yo creo que pasa, miren. Inicialmente, inicialmente se da la denuncia, ¿verdad? Y él reacciona diciendo, bueno, eso se va a investigar. Ahí para mí, yo dije, no, eso es sospechoso. ¿Cómo que se va a investigar? Si denuncian una vaina de parte... No, no, espérense. Yo, soy yo, digo... Bueno, ajá. No, no, por eso hay que denunciarlo al Ministerio Público. Bueno, pero el Ministerio Público tiene que concluir... Hacer la investigación. Yo, en concluir, no. Hacer la investigación. Sí, señores. Pero que ellos cogieron para la tienda. Ellos cogieron para la tienda. Ahí, ¿verdad? Dicen para acá. Ellos cogieron para la tienda de los chinos. A revisar. Y yo estaba leyendo una nota de prensa. Me dicen que ellos se apersonaron. A acomodar. Y que los dueños de la tienda... Ellos dijeron, miren, queremos dejarnos acceder a su almacén. A ver qué cantidad de zapatos tiene. Y digo, no, no pueden entrar. No pueden entrar. No lo dejaron entrar porque no tienen ninguna orden judicial o algo. Entonces, aquí la pregunta... Y aquí yo me pongo un conspiranoico como un maracayo. En esta ocasión. Porque ahora tiene... Y póngase un conspiranoico. Porque es lo que queda. No, pero espérate, espérate. Pero por lógica. Es lo que queda. Por lógica. Sí está bien, pero es lo que queda. Si tú vas para un sitio, para un negocio, a investigar algo, y te quieren meter en almacén, tú sabes cuando te van a entrar. ¿Quién no sabe eso? Y más de una institución. Usted sabe que tiene que ir con una orden. Entonces, si yo sospecho de ahí, y me dijeron de los zapatos. Yo, en vez de coger para allá, para darle tiempo para avisarles, para que ellos empiecen a esconder los zapatos. ¿Verdad? Yo mejor voy con el Ministerio Público. Mírenme. Denunciaron esto y esto y esto. Supuestamente han vendido los zapatos ya. Yo no he investigado. Yo quiero ir a validarlo para proceder. Ah, no esperes. Fiscal, venga, una orden. Vamos para allá. Y cuando lleguen. Chino, vamos para el almacén. No, no pueden entrar. Fiscal, para adentro. Y ahí tú jayas con la mano en la masa. O sea, el apersonarse primero, el Inavillé, pudiera prestarse a una mala interpretación. ¿Cuál sería esa mala interpretación? Bueno, que él fue primero, para que ellos sepan que van y para que recojan. Recojan. Y dos zapatos. ¿Qué te dicen? En esta vuelta. Dos zapatos. Estoy con si bien. Encontramos dos zapatos aquí. No, pues ya está bien, señores. Oye, oye. Encontramos dos zapatos. Víctor Castro está metido en esta vaina. El Inavill está metido en esta vaina. Y ya, se jodieron. La quinta pata ya lo dijo. No, no. Yo estoy diciendo. No, está bien. No, no, no. No, porque yo estoy diciendo que es sospechoso. Ahora este con Sonia y tú ahora con... No, está bien. No, no. Ningún este con Sonia. Estamos siendo aquí analíticos. Ningún este con Sonia. Yo te estoy diciendo lo que hizo después. Ya lo, Mario. Tú sabes cómo se mueve. Y tú sabes cómo se mueve eso. No, no, no. Pero es que ahí es diferente, mira. Y tú sabes cómo se mueve. No. El Ministerio Público... Y yo te digo algo a ti. El Ministerio Público se la pusieron huevita ahora. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no está bien parado. Está pendiente de un hilo. Mira. Mira la carta irresponsable de Miguel Germán. ¿Pulga qué hizo? Tradicionando al presidente de la República. O haciendo el juego como tú dices. Haciendo el juego. La que tú quieras. La carta es irresponsable. Dos. Un tribunal. Ustedes saben. La noticia de la doctora venezolana. La absolvió. Diciendo al Ministerio Público. Ustedes no demostraron nada de lo que están acusando. Incompetentes. Dos. Tres. Ellos arrastran el lastre de todos los casos de corrupción. Que han tenido que chuparse. Que le han cambiado la manera de corrupción. Cuatro. El caso de Brecht. Perdieron. Entonces. Aquí está ahora. Entra dicho. No solamente. La efectividad del Ministerio Público. No solamente eso. Sino la integridad del Ministerio Público. Porque lo que demuestra. Eso que está haciendo. Eso que. Esa sentencia de la doctora. Y. Y. Lo que demuestra. Esa. Confesión. La que hizo Riverón. Y tú lo combinas ahora con lo de Bernabille. ¿Verdad? Te están hablando de un Ministerio Público. Incompetente. Icapaz. E improvisado. Y ahora tienen una oportunidad de oro. Para ponerse un mirado. Dicen. Bueno. Sí. Con lo de Riverón no pudimos. Porque hay una manera de poder. Sí. Con lo de Bernabille no pudimos. Porque ya. Adquirió el carácter. La cosa irrevocadamente juzgada. ¿Verdad? Vamos a tomarte caso. De unos zapatos. De unos chinos. O están robando. O están negociando con una gente. Con un funcionario. Y vamos a investigar. De verdad. Y vamos a partir al que esté. Y recuperan un poco. De credibilidad. Aquí tienen ellos. Una oportunidad de oro. De oro. Porque la primera reacción del director general. De Navidad. No fue la correcta. Y ese movimiento ahora. Que tú puedas decir. Bueno. Reactivamente. Una persona que no sabe. Como funciona el estado. Como funcionan las instituciones. Dice bueno. Una novatada. Pero el hecho de que. Haya apoderado al ministerio público. Ya. Lo apoderó. Dice bueno. Aquí hay cierto nivel. De que. O indicios. De que. Aparentemente. El director. No tiene nada que ver con él. Ahora. Explícame tú algo. Mario Herrera. Dime. ¿Por qué él se va con el suplidor? ¿Por qué él acusa al suplidor? ¿Ah? Porque el zapato tiene el nombre del suplidor? Muy bien. Pero. O sea no. Él lo investigó. Él hizo lo mismo con la chica chino. Lo que él tiene que averiguar. ¿Quién de esos funcionarios de ahí adentro del almacén le sacaron los zapatos y le están viniendo? Porque el suplidor. Porque puede haber salido directamente del suplidor. ¿Cómo sabemos? Él dijo que. Pero como sabes tú. Como estabas sabiendo tú ahora mismo que están implicados. ¿Quién está? ¿Quién está? Mario. Vamos a ver. Tú tienes. El suplidor. Tiene una encomienda. Hacer 100 zapatos. ¿100 zapatos? Y tú le pagas 100 zapatos. Y tú recibes 100 zapatos en tu almacén. Ya. Como el suplidor. ¿Qué? ¿Se va a meter al almacén? A sacarte de esos 100 zapatos antes. ¿Qué? ¿Pero cómo tú sabes quién lo llevó? Él pudo haber hecho los zapatos y negociarlo con los chinos. Sin llevarlo al ministerio. Al Inavie. Pero. Pero. No tiene sentido Mario. Porque. Si. Si. A él. El Inavie le mandó a hacer 100 zapatos. Y él le vendió 50 zapatos a los chinos. ¿Cómo quiera va a tener que fabricarle 50 zapatos más para completarle los 100 zapatos a Inavie? Sí. Mi hermano. Eso es un funcionario de almacén. De ahí. De ahí. Fue que se los robaron de adentro. Para vendérselo ahí. ¿Qué tiene que ver el suplidor con eso? Tú sabes. Tú sabes que. Explícame. ¿Por qué tú manejas ese asunto Mario? Pero. Explícame. Oye lo que dice la nota de prensa aquí. Él dice que no es la. Aquí dice el director que no fue. No es la primera vez que pasa algo similar. Que anteriormente pasó algo parecido con unos poloche. Y que esos poloche. Dice aquí. Esos poloche. Fueron encontrar en una tienda así. Lo estaban vendiendo igual. Y que cuando se fue a investigar. Lo que pasó fue que el suplidor. Hizo más mercancía para venderla. Porque al final. A los niños que le dan un par de zapatos. Pues no tienen día guardado. Es uno que le dan. Si se ha dañado. Tienen que comprarle uno a la familia. Entonces el suplidor dijo. Dame yo hacer más. Para que los comercios tengan como abastecer al que necesite comprar. Que el error que hizo el comercio. Supuestamente. Escucha. No es ilegal. Que el error. No. Pero que el comercio utilizó los logos de Inaví. Entonces pareciera que se está vendiendo lo mismo. Se interpreta que los zapatos. Pero son zapatos y Inaví. Inaví. Entonces hay que investigarlo. Usted no puede usar el logo de nosotros. Exacto. Use el diseño y la vaina. Porque usted es suplidor. Pero no puede usar el logo de nosotros. Porque se me interpreta. Se va a entender que ustedes están robando el material del Estado. Y lo están vendiendo. Para mí ese fue un bajadero. De aquella vez. Y ahora vuelve y pasa lo mismo. Y explota. Y están diciendo eso. No pueden utilizar la misma estrategia. Está raro. Está raro. El dinero que clarece es. Nada señor. Aquí acaban de decir. José Maracayo y Mario Herrera. Que en Inaví hay un maldito olio del diablo. Y nadie sirve. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera. José Maracayo. Edwin Cruz. Recuerda suscribirte. Activar campanita. Y darle a me gusta. Para seguir creciendo. Recuerda. Estamos en el canal 503. De Wynn TVO. Para el Gran Santo Domingo. Quisqueya TV. Perdón. Siembra TV. Diablo. Estoy fundido a esta hora. Quisqueya TV. Estoy todavía allá en el otro programa. Entonces señores. De una duda de la tarde. De Siembra TV. Ahí en el 503. Para el Gran Santo Domingo. Pero también para el Cibao Central. Donde nos vemos en los principales canales. De cable del Cibao Central. Y de 8 a 9 de la noche. La retransmisión.